Cami, queremos hacer un juego contigo que es el que hacemos con todas las personas que salen de la casa del gran hermano y con los integrantes que van quedando. Este es el juego favorito, Danilo. Queremos que uno por uno, sin dar argumento, solamente el nombre y dónde lo pones. Si tú consideras que el jugador que queda en la casa se tiene que ir, si consideras que es una planta, si consideras que es fome, si es un jugador que te gusta, entiéndase en ánimo de jugador, ¿cierto? Y si para ti es un finalista. Arranquemos por el señor Pitillo. Patricio, ¿dónde lo posicionas? Diría que lo pondrían fome. ¿Ya? ¿Me gusta eso? ¿Por qué? Yo el mismo quise que no argumenten. ¿Fome qué? Sí, porque... ¿Que la pelara tanto? O sea... Sí, bueno, después caché todo lo que pelaba ese hombre, por Dios. No estaba... Creo que no es una planta. O sea, también le gusta mover los hilos. Está por allá, para acá, estratega, ¿cachai? Está como todo, lo tiene súper pensado. Es súper inteligente. Ha avanzado bien en el juego, ¿cachai? No me gusta su participación. No creo que va a ser finalista. Y en realidad podía estar entre que se va y fome, pero el que se va lo prefiero poner a Manuel, ¿cachai? Muy bien, ahora puedes poner más de uno, Cami, sin problema. Felipe, ¿cuánto posiciona Felipe? ¿Todos van a pasar? Sí. Todos, sí. Todos. Ah, ok. Todos los monitos, vaya. Bueno, ¿qué se va? Podría estar entre que se va o es un Apple. Lo podría en una planta. Voy a justificar mi... Ya, es una planta. Perfecto. Mira, a mí Felipe me cae... La verdad que a mí Felipe me cae súper bien. Sí, muy breve. Felipe me cae la raja, de hecho. Es súper simpático. De verdad que un gallo es súper, súper livianito de sangre. No se hace rollo por nada, al contrario. Entonces, no creo que una planta igual aporta en otras cosas, pero como no está en tanto polémica, a pesar de que dice lo que piensa, lo ponen en esa categoría. Solo por eso. Perfecto. Michelle Carvalho. Finalista. Carvalho. Finalista. Finalista y posible ganadora. Las mimis. ¿Sabías que existían las mimis, Cami? Sí, sí, me enteré. Me enteré estos días. Las mimis. Muy tierno, me pareció muy tierno. Y así como estaban las mimis, estaban los Camiel, que ese era el barquito que nunca, nunca navegó. Pero que la gente chipeaba acá afuera. ¿Dónde colocas a mí? ¡Que nunca zarpó! Entiendan que no zarpó nunca. O sea, no zarmó, básicamente. No zarmó. Antes de zarpar, no zarmó. Una fantasía. ¡Era el caleuche! Era el caleuche, sí. ¿Miguel dónde? Lo pongo en me gusta. Ya, perfecto. ¡Yujuy! 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 Podría ser finalista. Podría ser. Finalista, mira, yo también lo creo. Manuel. Manuel, súper finalista. ¿No encuentran ustedes? Dijo nadie nunca. Dijo nadie nunca. Se súper va. Se súper va, Manuel. ¿Viste? Me quedan muy poco, me quedan tres minutos. Pero ¿viste los dichos contra Pedro de Manuel? Sí, que le parecía que era gay. Sí. ¿Qué te pareció eso? Sí. No es fasto. Me parece no. No es fasto. Me quedo con ese término. Se va Manuel, dijo Kami, que ahí todavía no lo posicionan. Linda, ¿dónde? Me gusta. ¿Te gusta, Linda? Reingresa hace poquito. Pedro, ¿dónde? Pedro, finalista. Finalista, muy bien. Chama. Me gusta. ¿Ya? Y eso que igual me peló, dijo algo súper fuerte de mí, pero me gusta. Tu cosa es horrible. Sí, te peló fuerte. No te olvides que Pedro me quedó congelado. Fue re mala con vos. Sí, sí. Solamente voy a decir, es que no es ni fome, ni una planta y no se va. No se va a ir. No la van a sacar porque da contenido, creo yo. Y por... Uy, se nos pegó. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Se pegó cuando me quedó un mejor programa! ¡El mejor momento! ¡Camila! ¡No! ¡No! ¡Se re pegó! ¡Y, cara, ¿qué hacemos? Ahí, volvió. Ahí está, ahí. Volviste. Repite rápido todo lo de Chama. Lo de Chama, por favor. Ya, ok. Que no era plana. Perfecto todo lo que dijo de mí, claro. Y me pasa que eso, o sea, creo que... No es una planta, no es fome. No creo que vaya a ser finalista, pero tampoco creo que se vaya pronto, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. Entonces, la pongo en esa calidad de me gusta, a pesar de que dijo cosas de mí, yo lo sé. El tridente era de cartón, parece, no sé qué pasó. Pero, por eso la pongo ahí. ¿Te dan ganas de conversar con Chama lo que ella dijo, esto, hija, tal, tal, afuera, o no es necesario? No, fíjate. Me dan más ganas de conversar con una Michelle que con una Chama. ¡Vámosle aquí! Ya, me queda ahora sí, menos de un minuto. Waldo, ¿dónde? Waldo, me gusta. ¿Te gusta, Waldo? Iván, ¿dónde? Me gusta, nos conocemos en Madrid. ¡Ay, no, a las plantas, Iván! ¿Te gusta? Y me queda Carlin, ¿dónde? Carlin. Carlin. Y Carlin, oh, yo creo que se va a ir pronto, no sé. Que se va, entonces, al lado de Manu, perfecto. Cami, te queremos agradecer mucho, mucho éxito. Oye, pero ¿por qué me la sacaron al tiro? Te queremos agradecer mucho éxito en todo lo que se viene ahí en la rueda de entrevistas que sigue. Y bueno, veamos qué pasa. El ticket dorado hoy día no, pero en una semana, quién sabe. ¡Cami, responde, mande un besito! ¡Ah, ya, ok! ¡Muchos besitos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Ya, besitos a todos! ¡Gracias!